Hola, bienvenidos al canal Mundo Diferente y hoy hablaremos del gran cinturón de asteroides. Dispersos en las órbitas alrededor del Sol hay trozos de roca que quedaron en los albores del sistema solar. La mayoría de estos objetos, llamados planetoides o asteroides, que significa, parecido a una estrella, orbitan entre Marte y Júpiter en una agrupación conocida como cinturón principal de asteroides. El cinturón principal de asteroides está a más de dos veces y media la distancia de la Tierra al Sol. Contiene millones de asteroides, según la NASA. La mayoría de ellos son relativamente pequeños, del tamaño de rocas de unos pocos miles de metros de diámetro. Pero algunos son significativamente mayores. En los primeros tiempos del sistema solar, el polvo y las rocas que rodeaban al Sol se unieron por la gravedad para formar planetas. Pero no todos los ingredientes crearon nuevos mundos. Una región entre Marte y Júpiter se convirtió en el cinturón de asteroides. De vez en cuando, la gente se pregunta si el cinturón se hizo con los restos de un planeta destruido o de un mundo que aún no ha comenzado. Sin embargo, según la NASA, la masa total del cinturón es menor que la de la Luna, demasiado pequeña para pesar como un planeta. En cambio, los restos son pastoreados por Júpiter, lo que ha impedido que se unan a otros planetas en crecimiento. Las observaciones de otros planetas ayudan a los científicos a comprender mejor el sistema solar. Según una teoría en desarrollo conocida como GranTAC, en los primeros 5 millones de años del sistema solar, se cree que Júpiter y Saturno se movieron hacia el interior del Sol antes de cambiar de dirección y volver al sistema solar exterior. Por el camino, habrían dispersado el cinturón de asteroides original ante ellos y luego habrían enviado material volando de vuelta para reponerlo. En el modelo GranTAC, el cinturón de asteroides fue purgado en una fase muy temprana y los miembros supervivientes toman muestras de una región mucho más amplia de la nebulosa solar. Nuestro sistema solar no es el único que cuenta con un cinturón de asteroides. Una nube de polvo alrededor de una estrella conocida como Cetaleporis se parece mucho a un cinturón joven. Cetaleporis es una estrella relativamente joven, más o menos de la edad de nuestro Sol cuando la Tierra se estaba formando. El sistema que observamos alrededor de Cetaleporis es similar a lo que creemos que ocurrió en los primeros años de nuestro propio sistema solar, cuando se crearon planetas y asteroides. Otras estrellas también contienen signos de cinturones de asteroides, lo que sugiere que esto puede ser común. Al mismo tiempo, los estudios de las enanas blancas, estrellas similares al Sol al final de su vida, muestran firmas de material rocoso que cae en su superficie que sugieren que estos cinturones son comunes en los sistemas moribundos. La mayoría de los asteroides del cinturón principal son de roca y piedra, pero una pequeña parte de ellos contiene metales de hierro y níquel. Los demás asteroides están compuestos por una mezcla de estos, junto con materiales ricos en carbono. Algunos de los asteroides más lejanos suelen contener más cielos. Aunque no son lo suficientemente grandes como para albergar una atmósfera, hay pruebas de que algunos asteroides contienen agua. Algunos asteroides son cuerpos sólidos de gran tamaño. Hay más de 16 en el cinturón con un diámetro superior a 240 kilómetros. Los asteroides más grandes, Vesta, Payas y Giea, tienen 400 kilómetros de longitud y más. La región también contiene el planeta enano Ceres. Con un diámetro de 950 kilómetros, 590 millas, es decir, una cuarta parte del tamaño de nuestra Luna, Ceres es redondo pero se considera demasiado pequeño para ser un planeta completo. Sin embargo, representa aproximadamente un tercio de la masa del cinturón de asteroides. Otros asteroides son montones de escombros unidos por la gravedad. La mayoría de los asteroides no son lo suficientemente grandes como para haber alcanzado una forma esférica y, en cambio, son irregulares, a menudo parecidos a una patata irregular. El asteroide 216 Cleopatra se parece a un hueso de perro. Los asteroides se clasifican en varios tipos según su composición química y su reflectividad, o albedo. Los asteroides de tipo se representan más del 75% de los asteroides conocidos. La C significa carbono y las superficies de estos asteroides extremadamente oscuros son casi negras como el carbón. Los meteoritos contríticos carbonosos de la Tierra tienen una composición similar y se cree que son trozos triturados de los asteroides más grandes. Aunque los asteroides de tipo se dominan en el cinturón, según la Agencia Espacial Europea, solo representan un 40% de los asteroides más cercanos al Sol. Entre ellos se encuentran los subgrupos del tipo B, del tipo F y del tipo G. Los asteroides de tipo S son el segundo tipo más común, representando alrededor del 17% de los asteroides conocidos. Dominan el cinturón interior de asteroides, siendo más raros a medida que se alejan. Son más brillantes y tienen hierro níquel metálico mezclado con silicatos de hierro y magnesio. La S significa silicato. Los asteroides de tipo M, M, de metálico, son el último tipo importante. Estos asteroides son bastante brillantes y la mayoría de ellos están compuestos de hierro níquel puro. Suelen encontrarse en la región central del cinturón de asteroides. Los restantes tipos de asteroides raros son el tipo A, el tipo D, el tipo E, el tipo P, el tipo Q y el tipo R. En 2007, la NASA lanzó una misión, Dawn, para visitar Ceres y Vesta. Dawn llegó a Vesta en 2011 y permaneció allí durante más de un año antes de viajar para llegar a Ceres en 2015. Permanecerá en órbita alrededor del planeta enano hasta el final de su misión. Mientras que la mayor parte del cinturón de asteroides está compuesta por objetos rocosos, Ceres es un cuerpo helado. Las evidencias de material orgánico descubiertas por Dawn sugieren que podría haberse formado más lejos en el sistema solar antes de aterrizar en el cinturón. Aunque solo se ha visto material orgánico en la superficie, esto no significa que pueda haber más material en el planeta enano. El cinturón principal se encuentra entre Marte y Júpiter a una distancia aproximada de dos a cuatro veces la distancia entre la Tierra y el Sol y cubre una región de unos 140 millones de millas de diámetro. Los objetos del cinturón se dividen en ocho subgrupos con los nombres de los principales asteroides de cada grupo. Estos grupos son Genguerie, Floras, Fousie, Courounes, Eos, Temis, Sibilis e Gildes. Aunque Hollywood muestra a menudo naves que hacen escala en los cinturones de asteroides, el viaje suele ser sin incidentes. Varias naves espaciales han atravesado el cinturón de asteroides sin incidentes, como la misión New Horizons de la NASA a Plutón. Afortunadamente, el cinturón de asteroides es tan grande que, a pesar de su gran población de cuerpos pequeños, la posibilidad de encontrar uno es casi infinitesimal, mucho menos de una entre mil millones. Si quieres acercarte lo suficiente a un asteroide para hacer estudios detallados de él, debes apuntar a uno. Dentro del cinturón de asteroides hay regiones relativamente vacías conocidas como brechas Kerkut. Estos huecos corresponden a resonancias orbitales con Júpiter. La atracción gravitatoria del gigante gaseoso mantiene estas regiones mucho más vacías que el resto del cinturón. En otras resonancias, los asteroides pueden estar más concentrados. Johann Titius, astrónomo alemán del siglo XVIII, observó un patrón matemático en la disposición de los planetas y lo utilizó para predecir la existencia de uno entre Marte y Júpiter. Los astrónomos recorrieron los cielos en busca de este cuerpo desaparecido. En 1800, 25 astrónomos formaron un grupo conocido como la Policía Celeste, cada uno de los cuales buscaba el planeta desaparecido en 15 grados del Zodíaco. Pero el descubrimiento del primer cuerpo en esta región vino de la mano de un no miembro, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi, lo llamó Ceres. Un segundo cuerpo, el de Payas, fue encontrado poco más de un año después. Durante un tiempo, estos dos objetos se llamaron planetas. Pero el ritmo de descubrimiento de estos objetos aumentó y, a principios del siglo XIX, se encontraron más de 100. Los científicos se dieron cuenta rápidamente de que eran demasiado pequeños para ser considerados planetas y empezaron a llamarlos asteroides. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. ¡Gracias!